Hey chicas y chicos, mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevo video de God of War Perdón por sacar uno nuevamente, pero es que con el evento próximo que se está haciendo La información, oh por Dios, se desborda y no puedo esperar hasta cubrirla Porque en algunos días probablemente habrá aún más información ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar del evento, imágenes que se han filtrado Vamos a ver de un video que subió PlayStation sobre God of War En el cual tenemos algunas imágenes preciosas nuevas del título Vamos a hablar de microtransacciones, será que el juego va a tener microtransacciones Porque algunos influencers han empezado a compartir esos temores por ciertas cosas que vieron en la demo del juego Así que para todo eso, empecemos En primer lugar comencemos diciendo que Bruno y aparentemente Raph vieron el video en el que mencionaba sobre Loki Mencionaba sobre el poder de atreo, etc, etc, etc Y me mandó un tweet de felicitación, así que muchísimas gracias Y es más, quiero invitarles a ustedes a que les sigan en Twitter Aquí tienen el Twitter de Rafael Grassetti Y acá tienen el de Bruno Velázquez Pueden seguirles a ambos Son personas espectaculares, geniales Muy inteligentes, muy capaces Y lo que han ido haciendo pues en el nuevo God of War Y en los anteriores pues ha sido genial Muy bien, ahora hablemos de una edición limitada de PlayStation 4 Pro Que PlayStation Sony ha anunciado Va a estar, como dice el nombre, en unidades muy contadas Así que si es que quieren una pues tienen que preordenarla ya Sale justo el día que sale el título Pueden ver, la portada está muy preciosa El control tiene un logo de God of War Y básicamente el arte que ven sobre el PlayStation 4 Pro Pues es una recreación de las runas Que hay sobre el Leviathan El Hacha Leviathan De todas formas está muy preciosa Y si es que planeaban comprar un PlayStation 4 En estos meses Pues quizás deberían esperar Y comprar esta edición Ahora, algunas personas me han estado mandando Este link a Loot Crate Y me han estado preguntando ¿Qué es esto? ¿Qué edición de God of War es esto? No entiendo, vale 50 dólares Dice edición limitada Etcétera, etcétera, etcétera Pues bien, para quienes no conozcan Loot Crate es un servicio Que mensualmente te envía cajitas Sobre algún tema Que contienen camisetas Posteres, stickers, etcétera, etcétera, etcétera Sobre ese tema En particular puede ser ciencia ficción Películas, superhéroes, lo que sea Pues van a ser una versión limitada De una sola vez De God of War En el cual van a mandar mercancía Pues sobre el juego Y básicamente es eso Si es que quieren comprar Y aquí probablemente vendrán cosas exclusivas De God of War Pues tienen aquí el precio 50 dólares Y todo bien Pero lo aclaro Esta no es en alguna versión coleccionable Del juego No es alguna edición de PlayStation 4 No, esto es algo solo de mercancía Aparte Ahora Vamos a hablar un poco De el evento Que se ha hecho De God of War Porque algunos influencers Han estado compartiendo Imágenes Del evento Han estado dando ciertos comentarios Y antes que nada Quiero agradecer a GamerAppMundial Porque esta información Él básicamente la ha compartido En su Twitter Así que síganle Síganle Porque básicamente Muchas de las cosas Que voy a mencionar Pues él las ha compartido Ahora sí Comencemos hablando De el evento En primer lugar Este YouTuber Que se llama Rudy Kang Él ha compartido Pues bueno Que en primer lugar Hay nieve En el piso Pues ya hay un escenario Enorme Sobre God of War Lo que él ha dicho Es que lo que está viendo Es muy impresionante Pero no lo podrá compartir Sino hasta luego De algunas semanas Cuando se levante El embargo de información Así mismo Tenemos este evento De PlayStation Portugal El cual es muy similar Al que asistió El otro YouTuber Sobre el evento Tenemos que Cody Barlock Ha asistido A Alemania Para hablar del título Y aparentemente También va a estar En otros países Como Francia España Inglaterra O el Reino Unido Sin embargo Lo más interesante De todo esto Es que aparentemente En Reddit Se filtró Una imagen En la cual se puede ver Encerrada En un círculo Monedas Monedas internas De el juego Y algunas personas Han empezado a comentar O será que va a haber Microtransacciones Y que estas monedas Las podrás cambiar Por moneda real De la vida real Cody Barlock Bruno Velasquez Y muchos miembros De Santa Mónica Han salido ya A decir No Esto es falso Esto no va a ser así Que no panda el cúnico Y yo voy a volver A repetir algo Que desde hace mucho tiempo Ya se había dejado claro El juego No va a tener Pase de temporada No va a tener Lootboxes No va a tener Microtransacciones Nada de ello Pueden esperar Ver en el título Lo único Que yo si creo Que podría ver Si bien no se ha confirmado Y como me parece Un concepto chévere Es que hagan alguna Expansión Estilo Lost Legacy Después de que salga El título Pero fuera de ello Pues no esperen Ver algo más Algo diferente Así que nuevamente Estos rumores Esta especulación Que nació en Reddit Pues no le prestemos Mucha atención ¿Ok? Lo que si se sabe Es que el título Va a tener Moneda interna Y esta moneda interna Servirá para Comprar cosas Dentro del juego Pero las ganarás Solo dentro del juego Y no podrás ganarlas Fuera Con métodos De tarjeta de crédito O Paypal O Dios sabe Que cosas más En otras noticias Game Informer Ha compartido Una captura Del nuevo juego The God of War En el cual podemos ver Algunos Draugur Vemos a Kratos Vemos en el fondo A Treo Obviamente la resolución No es la mejor Porque esta es una toma De una toma De una captura Etcétera Etcétera Pero de todas formas Está chévere Lo que se está viendo Ahí Estoy súper emocionado Por lo que va a ser Este juego Muy bien Ahora quiero hablar De este video Que ha liberado PlayStation Sobre una entrevista Con Corey Barlock La cual curiosamente Se hizo durante La PlayStation Experience En 2017 Pero no la han liberado Sino hasta ahora Yo me imagino Que es porque Corey revela Ciertas cosas De la historia Que no la Publicaron No la subieron Antes En cuyo caso Que nos revela Este Corey El nos revela La complejidad De los niveles El hecho de que Por ejemplo Haya este gigante Este albañil El cual muere Y todo su cuerpo Se convierte En un nivel Que visitaremos En el título Asimismo Nos ha mostrado Artes conceptuales De el juego Diciendo que Los artistas En Santa Mónica Le han puesto Muchas ganas En crear los niveles Que cada nivel Tiene su historia Cada nivel Tiene secretos Cada nivel Tiene curiosidades Asimismo Con respecto De la banda sonora Nos ha revelado Que el compositor Del juego Grabó La banda sonora Dentro de una iglesia Para que ese sonido Sea super Hiper épico Super genial Podemos ver En esta siguiente escena Que van a aparecer Humanos Entonces Vemos una versión Un poco extendida De los humanos Así como también Fondos De el juego Aquí por ejemplo Vemos un árbol Con una mano amarilla Lo cual podría significar Que la mano amarilla Tiene que ver Con la magia Eso está casi confirmado La mano amarilla Está relacionada Con el uso de runas Etcétera Pero no sabemos Realmente Quien las pone O que realmente Significa Y como podemos ver Hay nuevos escenarios O fondos de escenarios Que Santa Mónica Nos ha estado Liberando Algunos muy Muy preciosos Que son ya Con el motor gráfico Del juego Esto es básicamente Lo que visitaremos Cuando juguemos Con Kratos Y Atreo Asimismo Cory nos ha mostrado Los juguetes de Atreo Vemos ahí Un troll Vemos ahí A Thor Y esta runa Que está en una piedra negra Que aparentemente Tiene algo importante Que ver En la historia Vemos también El diario de Atreo Que tiene una mecánica De gameplay interesante Podremos abrirlo Para encontrar Explicaciones De criaturas De mitos Etcétera Y toda esta información Va a ser narrada Por el mismísimo Atreo Así que eso va a estar Super super interesante Nuevamente El libro El diario De Atreo Tiene una mano Amarilla Lo cual le hace Un objeto muy especial Cory dice Que los libros No eran muy populares Muy comunes En esta zona Por lo que El hecho de que Atreo tenga uno Pues eso significa De que es algo Excepcional También podemos ver Los cuchillos Que aparentemente Kratos tiene uno Atreo tiene uno Y el hereda El cuchillo De su madre De acuerdo a Cory Esto es algo muy importante Esto es algo Ritual que existe Dentro de la cultura Nórdica Y que Kratos Pues realmente Lo está teniendo Con su hijo Este rito Asimismo Cory nos ha revelado Que Kratos Básicamente estuvo Lejos Durante los primeros Años de vida De Atreo Que mientras La esposa De Kratos Se dedicaba A criar Al muchacho Pues Kratos Se la pasaba Cazando Y estando lejos Realmente De el hogar Por lo que Al morir la esposa Ahora Kratos Tiene la obligación De criar A su hijo Y Kratos Quizás siente Que su hijo Le tiene recelo Que su hijo No confía en él Porque realmente Kratos estuvo lejos Y él no sabe Como tener empatía Con el muchacho Él como padre Ya fracasó Anteriormente En su historia Por ejemplo Pues él estuvo Involucrado Con la muerte De su primera familia Entonces él ahora Trata de enmendar Las cosas Con este segundo Hijo Que está teniendo Y pues a pesar De que la esposa Ya muere Él está tratando De hacer lo mejor Para que su hijo Sea una buena persona Para que no siga Sus pasos Para que sea una buena Deidad Pero a su vez Kory ha revelado Que Atreo No sabe que es un dios Y Atreo no sabe Que estos cambios Que está teniendo Son producto Relativamente de eso Entonces Ya habíamos revelado Antes que quizás Atreo ha heredado La ira La furia De su padre Cory Barlog Ya nos había mencionado Anteriormente Que Kratos Mira el hecho De ser un dios Como una enfermedad Y que esta enfermedad Es una ira constante Y Kratos Quiere enseñar A su hijo A que la controle Pero aparte de eso Atreo no solo va a tener Esta especie de ira Y emociones muy volátiles Que él no sabe Por qué están apareciendo Sino que Atreo También tiene una habilidad Curiosa Él puede entender Los pensamientos De otros No solo de personas Sino también De animales Eso se vio por ejemplo En la aventura de texto Que liberó Santa Mónica Para Messenger En el cual Atreo pues Se ve guiado Por los lamentos De un ciervo Que está agonizante Entonces Todo esto va a ser interesante El muchacho Aparentemente Es un personaje Super desarrollado Y que va a tener Mucho que decir En este juego Y probablemente En los siguientes Finalmente Cory Barlog Nos ha dado Una muestra De lo que es La casa de Kratos Podemos ver ahí Es una chocita Chiquitica Hecha de madera Y que tiene En el marco De la puerta Un montón de runas Que aparentemente Son cantos Son magias Que existen Para proteger A quienes están Dentro de la vivienda Probablemente Puestos por la mujer Más bien dicho Confirmado Puestos por La difunta esposa De Kratos Y bueno Chicas y chicos Ese ha sido El video Por el día de hoy Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber En los comentarios Pues que opinan De todo lo que se ha mencionado Aquí Que opinan De los poderes de atreo De la edición De Playstation 4 De Loot Crate Que opinan De las supuestas Microtransacciones Les repito No va a haber tales Así que no hagan caso A los rumores Especulaciones Etcétera No se olviden De suscribir Para más God of War Todas las semanas Y para más contenido Relacionado a los videojuegos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!